Aquí estamos y no nos vamos, las ejibaguitas nos llamamos, a las briaguitas nos bergueamos, a los vatos de las briaguitas nos llevamos. Y ya saben, mija, las ejibaguitas de Escobedo, las rucas que nunca culean, según ustedes muy acá de que la dan de muy verga, y pa' lo que son, al chile no trae nada en el saco, mija, posa. Al chile, mija, eres de tanta acá. Mejor de lo mejor. Eres de tanta acá y al chile. Pinches tlacuachas de la Alameda, pura pinche barrio, mija, puro barrio chido, no mamadas. Y las ejibaguitas, posa, pinches rucas putas, pinches culos ya están bien negros y grandotes y con pura pinche agua, ya tú sabes, va, ya tú sabes, mija. Piojos, pinches piojosas, y las exibaguitas, las exibaguitas, marihuanotas y locochonas colombianotas, que si se afletan un pinche tiro y ustedes ni la llegan.